Música Camarón me lo prefieres con salsita y con limón Camarón me lo prefieres con salsita y con limón Camarón me lo prefieres con salsita y con limón ¿Y tú cómo lo quieres camarón? Jajaja 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 Cuando vamos a la playa me llevo mi materón también llevo mi guitarra para llenar el corazón Ahí tengo mi guitarra para llenar el corazón para ponerme a pescar Camarón me lo prefieres con salsita y con limón Camarón me lo prefieres con salsita y con limón Camarón me lo prefieres con salsita y con limón A ver, a ver ¿Qué es lo que estás contento? Bailando, visitando yo en esta bonita tarde Moviando 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 La cintura Mueve la cintura Mueve la cintura 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 No es que sea Lo vamos siempre a seguir agarrando este tema Y nos vemos con la que sigue para que se le siga pasando bien Para que vengas a bailar En el pueblo donde vivo hay una mujer En el pueblo donde vivo hay una mujer En el pueblo donde vivo hay una mujer Loca, 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 loca Loca, loca, loca Loca, loca... Loca! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, 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 arriba Yo es que te ando junto a él Yo tengo tren en aquel café Para que te saco sin cobo un uno Y que mire, que se sonrisa Yo tengo tren en su chico de sesión Seguro el sitio por donde llore En mi piso en cada uno Y ahora comprendo más nuestra gracia Digo que a ver ¿Por qué? Probable, probable, probable A ver, conquistable, probable A ver, desvía bien, probable Mujer, probéme y amé, provócame, a ver, atrévite, provócame, sin más, conquístame, provócame, mujer, provócame, provócame, y conquista mi amor. Mujer, probéme y amé, provócame, a ver, atrévite, provócame, a ver, atrévite. Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. Ay, mi yanquecita, ay, mi yanquecita, tú tienes tu cuerpo hermoso que pareces sirenita. ¡Gracias! 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 Una mañana los soldados tiburones, me conjujeron en la corte de límite, se me acusaba que dormían en la doradera, a la sirena me comían en esa lucha, como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando aparecen mis ideas, cuentan toda la verdad. Tuvimos un sirenito, justo al año de cazado, con la cara de angelito, pero cola de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de cazado, con la cara de angelito, pero cola de pescado. 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 Vamos a avanzar nuevamente. Vamos a avanzar nuevamente. Maravillosa tarde, saludando a toda la gente que se encuentra, disfrutando de esta maravillosa fiesta. La fiesta de la señora Cipriana. Muchísimas felicidades para ella, deseando y esperando, se la siga pasando. Bien, se la siga pasando al máximo. Bueno, pues compadre, por ahí continuamos entregándole más canciones. De los temas que está aquí ya le están solicitando, nosotros seguimos complaciando las peticiones. Salve por su vez, saludos a la buena, continuamos. A toda su bonita familia Seguimos entregándole el más cordial De los abrazos Se va para la festejada de parte de su comadre Zenaida La luz de tus ojos Vamos a poner Complaciendo Vamos A todas las parejitas bailadoras Les entregamos el cordial De los saludos Se va para la festejada de parte de su comadre Zenaida Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamoraba Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo Y de poderme mirarme cerquita en la luz de tus ojos Que tristeza me da de saber que tú si me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamoraba Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo Dentro de él me mirar me cerquita en la luz de tus ojos ¡Suscríbete al canal! 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 Uy 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 que guanata fea, directo va a ser la nea Uy 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 que guanata loca, directo va a ver la boca Uy 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 que se hace la cara, uy uy que ya se murió Uy 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 que busca su pura, uy uy que ya se murió Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se murió Es bueno compadre, traemos uno más chidón Traemos uno más chidón que vaya a la iguana Y ahorita, ahorita le dice segundo nombre Órale con perricha, vámonos viejos, no se agraven, aquí se lo damos Ábrelo, ábrelo compadre, ábrelo, ahí va Directamente desde la costa compadre, ábrelo Desde la maridita de Colonia, se aporta de Acapulco dice Uy 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 que guanata fea, directo va a ser la nea Uy uy que guanata loca, directo va a ser la nea Uy 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 que se hace la cara, uy uy que ya se murió Uy 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 que ya se murió Uy 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 que ya se murió Uy 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 que se mete en ella, uy uy que ya se murió A ver, ya un minuto, que va a ser la pasada de presión A ver, aquí una se te sigue, el te sigue, el te sigue Állese, állese compañero, compadre Állese, da la muestra de todo ese baile a la iguana Aquí en la región de tierra caliente con el cocho Ahí va, ahí va Uy 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 que guanata fea, directo va a ser la nea Uy uy que guanata fea, directo va a ser la nea Uy uy que se sienta, uy uy que ya se sienta Uy 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 que ya se perdo, hoy una vez addicto va a ser la nea Uy 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 que se mira, uy que ya se va a ser la nea Uy uy que qu치 kiss me tivió Uy uy que Justina paraución Justina para соñ grabs ¡Gracias! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Chinado! ¡Qué bonito es lo bonito, ¿verdad Dios? ¡Qué chulado! Nos la seguimos pasando hoy en esta... ...buenita tarde, claro que sí, compadre. Lástima, lástima que ya casi... ...ya casi minorizamos nuestro compromiso. ¡Háganlo pues! Por lo tanto, vamos a continuar por ello. Nos hacen llevar la información. En este momento se va a llevar a cabo ...el tradicional baile ...de las cazuelas. ¡Ándale, sí, para que se vayan preparando! Una cumbia. Una cumbia, claro que sí. Así que vamos, vamos a... ¡Vamos a prepararlo! ¡Vamos a estar bien listos! Porque en este momento se va a llevar a cabo ...el tradicional baile ...de las cazuelas. Una tradición aquí en esta bonita región ...de la Tierra Caliente. ¡Ándale pues! Pero ahorita en este momento se va a llevar a cabo. ¡Tomen agua, tomen agua muchachos! Ya que andaban, amigos. ...de los asiliados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!